Concluyó la Universidad Nacional 2022 en Ciudad Juárez, una magna fiesta deportiva que reunió en esta frontera a más de 9.000 atletas y estudiantes de más de 150 universidades públicas y privadas de todos los estados del país. Desde la inauguración en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los anfitriones dieron una muestra de lo que es Ciudad Juárez, con una fiesta llena de luces, colores, de una afición cálida que recibió con los brazos abiertos a todos los participantes. En el plano deportivo, a lo largo de 24 días, los atletas compitieron en 25 diferentes disciplinas que pusieron a prueba todo su talento, destreza y capacidad. El lema olímpico de más alto, más fuerte y más rápido quedó plasmado en cada uno de los escenarios que tuvieron competencias. En la Universidad Nacional fuimos testigos de la velocidad de los atletas, de su resistencia para recorrer largas distancias bajo el inclemente sol. También nos deslumbraron con lo alto que se puede saltar o el impulso para llegar lo más lejos posible, porque un centímetro puede ser la diferencia entre oro y plata. También vimos la fuerza física y la técnica necesaria para lanzar una jabalina, el disco, el martillo o una bala. En las diferentes sedes, los competidores maravillaron con su manejo de raqueta y reflejos extraordinarios en el badminton, el tenis y el tenis de mesa. Con la agilidad y reflejos del voleibol, con la destreza para saber en qué momento tirar o pasar la pelota en el handball. Con la capacidad mental y concentración del ajedrez, con la espectacularidad y velocidad del básquetbol, con la estrategia del béisbol y el softball. El público siempre dio color y aliento en las gradas en cada cancha o sede. Fueron testigos de la fortaleza física en el levantamiento de pesas, de la fuerza y punto honor de la lucha y el boxeo. Del trabajo en equipo y la unión del fútbol, del rugby y del tochito. De la precisión y puntería del tiro con arco, de la estética y coordinación de la gimnasia, del temple y el respeto del karate, judo y taekwondo. Y de la elegancia de la esgrima. Cabe resaltar que además de ser deportistas de alto rendimiento, todos los participantes son estudiantes universitarios y futuros profesionistas. Por lo que es de reconocer la disciplina que llevan para combinar el aspecto académico, deportivo y personal. Y lo más importante de todo fue el espíritu deportivo, los valores que impregnan en el deporte. Porque se es grande en la victoria, pero se es más grande en la derrota al reconocer a tu rival. Al darle la mano y saber que la competencia los vuelve mejores. En el medallero final, la Universidad Autónoma de Nuevo León dominó la universiada. Con un total de 138 medallas, con 55 de oro, 45 de plata y 38 de bronce. Lo que habla del gran nivel que tiene. El segundo lugar fue para la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros, con 90 preseas. El tercer lugar lo consiguió la Universidad Autónoma de Sinaloa, con 41 medallas, de las cuales 14 fueron de oro. En lo que respecta a la delegación local, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tuvieron la mejor cosecha de su historia en universiada. Con 25 medallas, 7 de oro, 8 de plata y 11 de bronce. Los deportistas que representan a la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez sumaron al medallero en atletismo, taekwondo, judo, básquetbol, tiro con arco, ajedrez y levantamiento de pesas. Así concluyó este histórico evento para Ciudad Juárez, donde quedarán para siempre los triunfos, los récords, la convivencia y las amistades que aquí se formaron. Y sin duda, muchos de estos atletas seguirán dando de qué hablar en próximas justas nacionales e internacionales.